En el distrito de la banda de Chilcayo, existen comedores populares que han nacido a raíz de la necesidad de la población. Los mismos se sostienen debido al apoyo de autoridades y de las empresas. Uno de ellos es el comedor popular Estalita García García, el mismo que atraviesa por dificultades para conseguir los alimentos. Nilsa Nashnate Maduyama, presidenta del comedor, dijo que atendían a ancianos y discapacitados, pero el poco capital que tienen dejaron de hacerlo. Anteriormente vendían el menú a 2.50 centímetros, pero ahora lo hacen a 5 soles porque necesitan comprar todos los días los productos. Para hacer un llamado a las autoridades, nosotros como comedores tenemos muchas necesidades, diferentes necesidades. Porque todo falta en cocina y aparte que estábamos dando a personas discapacitadas, a personas costraditas que están enfermas, estábamos apoyando. A personas ancianas estábamos dando un plato de comida, pero con esto que no, que no tenemos apoyo ya nosotros también. ¿De dónde? Y eso dejamos de hacer, ahora como un mes que ya no estamos dando apoyo solitario, más o menos. ¿Pero aún así hay personas acá que necesitan? Sí, aún así hay personas que necesitan, pero nosotros como comedor hacemos lo posible con la señora Matilde, a veces también el señor Marco Morales, a él también le agradezco mucho porque él también está apoyando al comedor. A veces nos vienen a dar un pollito, a veces dos pollitos, lo que él gestiona, pero ahí nos está apoyando. Y más que todo para hacer un llamado a todas las personas que realmente quieren apoyarnos con alimentos, con víveres, con todo. La presidenta del comedor indicó que reciben apoyo de las autoridades cuando gestionan, pero los productos los utilizan todos los días y se acaba rápido. Las autoridades que te digo, ellos también cuando gestionan, pero digo ahorita no estamos recibiendo apoyo, así apoyo no, pero yo sé que los otros comedores sí reciben siquiera arroz, aceite, lo que es frijol, siquiera tres cosas, pero nosotros como comedores nada, ninguno de las autoridades. Ahorita como te digo, no, con víveres no, pero con las mesitas el viernes sí no, no, nos hizo entrega. ¿A cuánto gasto público el menú, el precio? Estamos dando, no se puede menos, a cinco soles, a cinco soles, sí, porque todo compramos, desde empezando de un agua, el agua para refrescos y compramos todos los días, porque no damos agua entubada, son aguas tratadas que nosotros servimos. ¿Cuántos son ustedes miembros de acá de Comodoro? Somos siete, siete miembros, pero en diferencia, a veces, cuando yo puedo estar un poco mal, estoy indispuesta, ya le me reemplaza a otro. ¿Usted hace turma? Sí, exacto. ¿Dónde pueden exactamente traer alguna donación? Directo acá, todas las donaciones es Manzana J, lote 5, Giron Manuel Pinedo Arevalo. ¿Este es sector? Sector, este es satélite. Sector satélite. Satélite.